y bueno suscriptores de edito como estan y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo una reacción a diablo que a otra vez se que esta reacción no es en directo y ya paso mucho tiempo en el que la canción original se estreno pero dije bro esto lo quiero reaccionar porque vi el preview y me gusto bastante y pues nada la verdad la canción salio cuando yo estaba en horario de clase osea salio a las 11 un viernes horario de mexico y pues yo estaba en clases en clases en linea entonces pues bueno les voy a subir este videito por ahí si les gustan dejen su like y su buena suscripción por favor se los pido bastante pero nada vamos a reaccionar vamos a darle a esto diablo que a otra vez oficial video tiene casi el millón de reproducciones en menos de un día osea esto es un fucking hit bro lo que esta sacando Kea son hits tras hits tras hits asi que nada vamos a reaccionar siempre voy a volver a vos para hacerte sincero busco la manera para poder verte sin peros si si un trapcito rico sabroso diablo la verdad es que no lo sigo bastante se que es alguien que hace buenas cosas porque lo se lo comprendo por parte de él este me gusta su estatus digo yo no me los haría pero i can deal with that es yang ella me dice que quiere verme y que ella se muere por tenerme uh uh pelo cielo nice nice Me gusta Sé que canté una partecita Pero es porque eso salió en el preview Y como les digo Me agradó bastante Esta canción la verdad es que No tuvo tanta ¿Cómo se le podría decir? Como tanta Tanto marketing O tanto anuncio Como normalmente Kea lo hace en sus redes Creo hubo más anuncio En el Bizarrap Music Session Y yo creo que eso opacó No tanto la salida Pero sí un poco de como que La gente se enterara Una vez que salió pues ya la gente se enteró Me recuerda mucho El tipo de video No digo que es parecido Pero me recuerda mucho Al video de Duki Eo Eo Que es lo que es Me recuerda un poco La cámara A ese aspecto A ese ratio Y como que haciéndolo Medio vintage Y medio VHS Me gusta ese estilo Me mamo Conmigo nunca te va a caer No te va a caer No te va a caer A los haters Venmo bien Le va a dolar No sé que lo sabes Me pegamos que esa pastilla Una obra maestra Entre Kea Y Duco ¿Sabes? Pero Como les digo Kea se está metiendo cada vez en el trap set Y me gusta lo que está sacando Vamos a ver si rapea Diablito Y como se adapta A la base Porque Kea ahorita Básicamente ha cantado Más de media canción Bueno no tanto Bueno básicamente si Ha cantado más de media canción Quiero ver como entra ahí Diablito ¿Sabes? O Diablo Porque luego dicen No es que porque le dices A Teeny Tiny O Chica su madre Sigamos No Si 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 Y la subes el cielo Barraza Que hace muy buenos estribillos Hace muy buenos estribillos Y me gusta que su música Ya está como Madurando Este Más Ya está Pegado Yo creo que Ya puede considerarse Una de la escena Argentina Inamovible O sea Haciendo colaboraciones Con Piso 21 Con Este Yendo a A eventos como Tipo Tomorrowland ABC Y todos esos Ya está Para mí ya está Consolidado El Kea El Kea bro ¿Se acuerdan cuando Confundían a Kea Con el Duco? ¿No? Me gusta Ese estilo que hace Kea Porque lo hace Este Parecido A través del trapezado Este No son ¿Cómo decirlo? No es que se copie De una canción Pero son como Tipo muletillas De De estructura ¿Sabes? Y suenan bien La verdad Se te pega Esas son Como estas muletillas Son como muy pegadizas Entonces Me gustan a mí Al menos Nice Nice Action Nice Nice Por cierto Reaccionamos Hace poquito A A una canción De Rancho Escondido Con el Ovi Con el Nathanael Con el Lenny Tavares Y con Otro wey Que no me acuerdo La verdad Pero lamentablemente Esa canción Tenía un copyright De la hostia Y nos bloquearon Y tiraron el canal Por si Se estarán preguntando Que por qué hace mucho Si yo no subo video Pues básicamente Es por eso Porque nos quitaron El último video Pero bueno A veces se gana A veces si perde Ella me dice Que quiere verme Si Si Y que ella se muere Por tenerme Me pide que la agarre Del pelo Y la suba Hasta el cielo Otra vez Sin mí no puede Siente lo mismo No No Elkea Hace cosas ricas Al menos A mí Si me está gustando Lo que está sacando Ahora No sé ustedes Qué Qué piensen A través Del trapezado Perdón Estaba checando Que todo se viera bien Sigamos No Diablito No va a salir Güey Al Chile Si yo fuera Producer Ya Tiraría barras Como pasó El caso De Asan Güey Asan era Super producer Y ya Creo Hasta sacó Un disco Quiere sacar Un disco O bueno Saca singles Diablito Dale Dale Te quería ver Rapear En esta Creo que ya Termina aquí Diablito ¿Dónde estás? Pues nada Chicos Ahí estuvo La reacción Como les decía Y se lo desvelaba Desde el principio A mí me gustó Mucho esta canción No sé tú Qué pienses Déjamelo en los comentarios Me los puedes dejar aquí En los comments Yo te daré Tu buen Corazoncito Si me gustó Tu comentario Si no Pues te bloqueo Este Nada chicos Les mando aquí Desde aquí Un gran saludo Saben que lo re amo Lo re quiero Puede que la próxima semana Dejen Se los investigo Rápidamente Y enseñarles Mi gran habilidad De estar Remando Cuando Cuando estás buscando Información Pues básicamente Lo que tienes que hacer Es meter relleno Meter relleno Y ahí estar Hacer las palabras Un poco más Largas O un poco más Cortitas Para que así No se aburran Cuando estás hablando Y estar Remando Y remando Y remando Aquí ya está la información La próxima Red Bull Que básicamente Es la de hoy O mañana Como quieran verlo Dominicana El 17 de octubre Puede que reaccionamos A la de España 24 de octubre Es la de Estados Unidos 31 de octubre Colombia 7 de noviembre Perú 14 de noviembre Ecuador Y 21 de noviembre Es de ley Que reaccionamos A la Red Bull De Argentina Entonces chicos Los veo Esta semana Si puede que haya Que haya reacciones Y nada Lo reamo Lo requiero Y nos vemos Adiós